El cielo resplandece a mi alrededor al terreno, al volar de estrellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul Hiciera erupción en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glacia Y trasverte cerca al gran dragón Shalá, el Shalá No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shalá, el Shalá Vibrante mi corazón Siente emoción A de una gentilidad más Shalá, el Shalá No pienses nada Solo escucha sueños que hay en tu corazón Shalá, el Shalá No importa lo que suceda Sonreiré el día de hoy Bravo Impresionante